Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este, tu canal. Y, ¿qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Obsurvival, en el lobo solitario. ¿Qué onda, amigos y amigas? Bienvenidos, qué bueno que andan por acá. Gracias por acompañarme en una nueva aventura. Y, bueno, muchachos, vamos a ver qué tal nos pinta este nuevo servidor. Así que, por cierto, quiero agradecer a todos los suscriptores que me acompañan. Serie tras serie, video tras video. Y también a todos aquellos nuevecitos que se acaban de unir a este canal. Bienvenidos, amigos y amigas. Esperemos que el contenido que le estamos trayendo, pues, sea de su agrado. Así que, bueno, chicos, sin más que decirles, yo los dejo en el video. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con lo que es la construcción de nuestra base. Bueno, lo primero, lo primero es algo sencillo. Realmente, yo una recomendación si eres nuevo en el juego. Bueno, no empieces con una base grande y todo ese rollo. Empiezate con algo discreto. Un 2x1, 3x1 y súbelo a metal. ¿Vale, muchachos? Pues, como pueden ver, pues, aquí ya tengo el cubito. Y aquí ya tengo lo que es el gabinete. Nada más hay que acomodarlo. Y, bueno, pues, aquí es donde vamos a tener la zona. Donde vamos a guardar nuestro gabinete y este rollo. Y ya más adelante vamos a ir expandiendo la base. Pero ahorita, para empezar, yo creo que así está muy bien. Así que ahora lo que toca es farmear, chicos. Todo sí conseguir gasolina para poner hornos. ¿Vale? Bueno, estoy farmeando, chicos. Miren, estamos consiguiendo ahorita lo que es Spear. También es muy importante. Acuérdate de inicio. El Spear te va a ayudar a que consigas, digamos, primero que nada, la mesa que vayas subiendo de nivel para que hagas tus cofres más grandes. Y, de paso, pues, todo lo que se pueda llevar está súper genial. Miren, yo estoy agarrando piedras, un puro, metal, madera, Spear, todo. Obviamente, tanto con cuidado porque créanme que si me matan, aquí pierdes todo. Este es un servidor estándar que, obviamente, pues, aquí cuando te matan, pierdes todo lo que traes hasta los calzoncillos. Y, bueno, estoy siendo un poquito precavido. Realmente no me estoy aventurando a aventarme todo el mapa farmeando porque, la verdad, sí me da miedo que me maten. Así que voy a optimizar mis tiempos. Voy a estar farmeando y me regreso a la base. Aunque pierda tiempo en la regresada, pero no quiero morir y que me maten. Así que, bueno, ya aprovechando que junta algo de cosillas. Miren, ya puedo hacer más hornos. Y esto nos va a venir bien para rápido tener metal. Ya que el servidor ya va empezado, chicos. Ya lleva dos días. Así que, pues, bueno, ya la gente ya anda armada. De hecho, ya andan con M7, QVZ. Pero, bueno, pues, nosotros andamos a pistolita. A ver si ahorita agarramos algo de equipo para nosotros. Ando farmeando, muchachos. Así que, pues, toca ahorita llevar algo de farmeo para que esos hornos se pongan a chambear y subir nuestra base. Dale, vamos a llenar los hornos. Bueno, en realidad no llenarlos, pero sí ponerlos a trabajar para que por lo menos mientras ahorita se quedan fundiendo metal, ese tiempo se aproveche y mientras yo siga sacando Spear y a ver si conseguimos una armita decente. De hecho, lo que quiero es conseguir mascarillas, ya que no tengo mascarillas. Y esa la necesito para poderme meter en zonas donde sabemos que hay buen luz. Una recomendación, bueno, yo donde siempre me voy es así como que para aeropuerto, hay muchas cajas en Harbour, o puedes ir a BIO también. O sea, hay varias zonas donde se te recomienda. Obviamente, si vives aislado, pues tienes que recorrer grandes distancias. Entonces, ahí te la tienes que pensar más o menos donde te pones. Pero miren, ahorita ya aquí los hornos ya se quedan chambeando mientras me da chance para ir aprovechando el tiempo y sacar más cositas, ¿vale? Ando farmeando por acá ahora, chicos. Igual, ahorita la ruta me voy a ir hasta aquí, ¿vale? Así que me voy a ir todo esto así. A veces salen cuchillitos como estos que ya te facilita para que romperas más rápido, ¿vale? Así que, bueno, vamos con cuidado. De hecho, a ver si acá chicos reporten. Miren, es que aquí sale gente, hay que andar al tiro porque normalmente la gente... Miren, sí, a fuerzas. Ahí va alguien barrileando también, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos matar, chicos. Igual ahí trae spear y eso me viene re bien. Vale, vamos a esperarlos. No puede ser, ¿qué está pasando? Bueno, chicos, me desconectó el juego como cambió la grabación. Uy, lo bueno que no me mató. Pensé que me iba a matar al pararme ahí porque me quedé ahí cerquita de él, pero no. Creo que no me vio. Vale, vamos a seguirlo, yo creo. Miren, más o menos se venía de esta dirección. No sé si su intención era seguir hasta aeropuerto o qué rollo, pero yo creo, yo creo que va a llegar hasta la gas station. Así que yo creo que le voy a agarrar así en esa dirección todo para allá. Bueno, pienso que se fue para allá porque la verdad ni sepa dónde jalo, pero bueno, vámonos para la gas station. Sale muchachos, vámonos para allá. Miren, está trabajando la máquina. Ahí se oye en el tamalero, no le hagan caso. Es que está gritando aquí afuera. Vamos a aplicar el modo sigilo de abrinquito. Ok, así de abrinquito. Así, el sitio es para que no te oiga. O sea, el modo sigilo es de abrinquito, ¿vale? O sea, aquí no es caminando ni agachado. Que debería de ser, no, pero bueno. A ver, miren. Ahí está el brother, está viendo su máquina. Vamos a meterle la headshot. Uno, dos, tres, treinta, cuatro. Uy, no vayen, no reaccionó. Creo que estaba viendo la máquina. Uy, ya se paró. No vas a que el SMG porque vas a matar. Uy, mi otra arma creo este brother, pobrecillo. Lo siento, bro, pero pues tenía que ser así. Este, es por cuestiones educativas lo que acaba de pasar, chicos. Así que nunca se queden viendo la máquina así porque pueden morir. Miren, aquí tiene cosillas. Vale, vale, vamos a tirar la basurita que no me interesa. Vale, este, miren. Esta pistolita también es buena. Es muy rápida. Así que nos la equipamos. Nice, miren. Aquí me llevo la jeringa. Oh, no manches. Sí trae cosillas. Genial. Miren el spear que trae. No, esa me viene de maravilla, ¿eh? Para nuestra mesa. Ya que la vamos a poder subir a nivel tres. O sea, está súper genial, ¿vale? A ver, miren. Vamos a tirar esto. A ver, a ver, espérame. Déjenme voy con tranquilidad. No creo que este men venga logo logo porque viene desde lejos. Aquí el pendiente es de la gente que vive aquí porque siempre sale gente en reporte porque luego el ruido de la pistola es así como quebrada. Vamos a ver qué tiene la máquina. Y bueno, tiene ahí porque yo apenas iba a poner su... Este, miren, vamos a reciclar esto que no me va a caber. Ahí está. Miren, es que se sigue reciclando. A ver. Bueno, pues vamos a ver qué más puedo sacar de este men. Chico reporte. No, todavía no regresa. ¿Vale? Lo siento, bro, pero pues es por cuestiones educativas. Teníamos que mostrar a la gente lo que no debe de hacer. O sea, tiene que andar al tiro ahí. A ver, miren, este martillo viene bien. También la estantería, ¿eh? Porque me viene bien. Esa luego, inclusive, las reciclas. Vale, a ver. Me interesa el hacha de steel ya que esa para farmear está súper chido ya que, pues bueno, es más rápido. Vale, miren, las mascarillas. No traigo mascarillas. Y esa es la necesito para entrar a la zona. ¿Qué tiro? Bueno, voy a tirar este cuero. La neta, pues el torta agarro más allá. Hay animales. A ver, miren, tiro las cuerdas. Y yo creo que nada más la mascarilla y nos vamos a pelar. A ver, ¿qué más puedo llevar? El hacha, el hacha ya. Ya con eso, vámonos. Vámonos, vámonos. Genial, chicos. Bueno, ya tenemos spear. Ya tenemos un hacha de steel que nos viene de maravilla también para seguir farmeando más rápido. Ya tenemos las mascarillas. Y genial. Bueno, ya hay otra pistolita un poquito más OP. O sea, que buena. Vale, vamos a ordenar aquí las cosas. De hecho, yo creo que... Bueno, no te voy a meter todo esto. Yo creo que de una vez vamos a ir mejorando ya la mesa nivel 2 ya que eso me permitiera hacer cofres. Bueno, vamos a romper aquí ni modo. Es parte de... Porque ya está encerrada aquí la mesa. El detalle de que la tengas encerrada es que ya no vas a poder reparar cosas a menos que hagas otra. Pero bueno, si la tienes ahí pues toca hacer esto, ¿vale? Total, pues es tantito metal y otra vez un poquito más de piedra. Pero tenemos seguro ahí nuestro gabinete. Vale, toca otro rol acá. Igual, barrileando, barrileando. Vamos a ver si sacamos más. Aunque sea armaduras también. O sea, que sea de hueso. Que me viene súper bien. Pero yo ando con la esperanza, muchachos, de que me salga la SMG. Ya que como pueden ver, siendo farmeando, ya soy nivel 8. O sea, entre los barriles, entre las menas, en los arbolitos, tú sacando así cortando, pues ahí vas subiendo de nivel. Pero ya soy nivel 8. O sea, que hay bot para que van que ahora... Ahora sí estoy farmeando. Horta nadie me ha dado nada. Bueno, lo saben. Bueno, sigo en esta ruta. Voy hasta la... Ah, bueno, a garaje. Y... Oh, genial. Ya, miren. Ya tenemos SMG. Vale, vámonos a garaje. A reciclar esto. Y ya de aquí me regreso a la base. Y nos aprendemos la SMG. Ya con esto podemos hacer unas dos o tres armitas. Y ahora sí, chicos. Pues ya por lo menos ya andamos más... Pues a la par, ¿no? De la gente que anda más equipada. Es que obviamente los que andan equipados son porque han ganado drops y ya tienen más tiempecito. O barcos. Y pues ya salen armas ahí. Pues es inevitable, ¿no? Así que vamos a reciclar todo esto que traemos. Bueno, chicos. Ya estoy de este lado. Obviamente ya me aprendí el arma. Así que de una vez. Y aquí traigo los resortes. Bueno, lo que pide que en sí la SMG es una de las armas más baratitas. O sea, te pide bien poquitos materiales. Entonces, pues vamos a hacernos unas tres. Vean nada más lo que te pide. 12 de steel. Poquito metal. Y resortitos que te salen en una salidita ahí a los barrios. ¿Vale? Bueno, chicos. Ando por acá. Pues nos salió la tarjeta azul. Dale queso. Me voy a hacer todas las cajas de aquí. La gasolina. Aprovechando que estamos aquí en nuclear. Y bueno, vamos a ver si tenemos algo bueno. Bueno, ya estuve sacando todo. Voy a checar otra vez. A ver si de casualidad está la tarjeta. Porque ya me tardé que un rato. Sí está. Perfecto. O sea, en lo que me hice los barriles, las cajas. Apareció la tarjeta. Suele pasar, ¿eh? Así me ha pasado. Inclusive en las tarjetas moradas con la caja grande. Pero bueno. Miren, chicos. Vamos a agarrar esto. Y sí ha aparecido hasta otra cajita. Miren. Aquí no la llevamos. Y yo creo que igual me ando regresando a aeropuerto. Porque allá había azul. A ver si me da la moradita. Así que bueno. Vamos a dar un roll por allá. Vamos a matar este brother. Este. Hola, carna. A ver si no es el mismo de hace rato. Se me va a decir que lo agarré de cliente. No, no. No era el mismo. Vale. Vengo de aeropuerto. No. No había nada. Bueno. Si estaba la tarjeta llena de morada. Pero no hay morada. El azul por desgracia. Se la habían hecho. Y no salió tarjeta. Así que ni modo. Pues toca seguir haciendo lo mío. Me voy a poner otra farmear un poquito más. Miren más mascarillas. Me las llevo. Voy a seguir farmeando. Este. Y no sé. Pues yo creo que esperara que me salga una morada por ahí. Para hacérnosla. Llegando a mi base. Y estoy viendo que allá abajo hay una construcción. No estaba. Pero es más raro. O sea. Es bueno. Es que también ya pasaron algunas horas. No sé. Crean. No crean que llevo poquito. No. Ya llevo un rato. Pero esa construcción no estaba. Vamos a checarla chicos. Miren. Pero la noto un poquito extraña. Miren. De hecho está cayendo. La noto un poquito extraña. Porque según un árbol ahí. Como metido. Entonces. No sé si sea bot. Pero lo más probable es que tal vez sí. Por el. Les digo. Por el árbol que está incrustado. Así que bueno. Vamos a romper. Por puerta. A ver que encontramos. Aquí hay más puertas. Ya rompimos. Miren. Aquí está el gabinete. No traigo martillo. Vale. Que eso. Bueno. Vámonos por un mazo. Y lo reventamos de volada. A ver. Voy a checar aquí. Pero no. Para mí que sí es una base bot. Esta por el árbol. Les digo que está ahí en medio. Y cuando vas a un árbol. O una pala. O sea que obviamente el mapa se generó así. Es porque es una base bot. Así que esto me va a venir genial chicos. Vale. Ya que se rompe. Con el mazo. Siempre déjate unos mazos para los gabinetes. Cuando vayas empezando. Ya que luego si no tienes la soil. Miren. Si era base bot. Tiene un montón de madera. Y supuestamente se estaba cayendo. Y resulta que tiene un montón de madera. Pero sí. Lástima que no trajo el steel. Porque ese hubiera estado brutal para mi base. Miren. Pero todo ese metal. Digo. Bueno. El metal. La piedra y la madera. Me viene bien para nuestra base. Ya que. Este. Bueno. Ya la pensaba ampliar. De hecho. Pero me faltaba farmear más madera. Así que esto me va a venir. Como. Perlas. Porque obviamente. Pues para construir. Está genial. A ver chicos. Vamos a abrir la tarjeta. Si están las cajas. Así que aprovechando. Que dije. Le voy a andar timiando. Porque siempre me la ganan. Entonces. Miren. Moradita. Nice. Y vamos a ver si me sale algo chido. Una sushi. Por ahí. Una comida mejor. Una famas. Bueno. Componentes. Ahora si está bien. Bueno. Vamos a agarrar todo esto. Y de aquí. De una vez. Nos vamos a la morada. Porque si están las cajas chicos. Vámonos. Bueno. Ya estoy por acá. Abrimos. Y vamos a ver. Que nos da esta cosa. A ver. Rompemos. Bueno. Con algunas cosillas. Ahí el look. Como que va a ir mejorando. Con el paso del tiempo. Al principio. Si salen medias cutres. Pero conforme pasen las horas. Y días. Cada vez sale mejor. Obviamente. Pues también el nivel. ¿No? Pero soy nivel 9. Nada más que no me dio cosas tan chidas. Pero bueno. Bueno. Vamos a seguir chicos. Este. Buscando más cosas. Vámonos arriba a la torre. A ver. Vamos a romper esto. Y bueno. Vale. Vámonos a la base muchachos. A ampliarla. De hecho. Ya me interesa construir la base. Y ya me interesa construir los muros muchachos. De hecho la voy a hacer como la que les hice en el tutorial. ¿Vale? A ver cuánto duramos pues total ¿no? Este. Obviamente. Pues si me tengo que poner a farmear si la quiero mejorar rápido. Porque si no me van a raidear. Así que vamos a ponerle sus muros dobles. ¿Vale? Ya más o menos va quedando así chicos. Ya estoy. Y ya estoy. Aquí se me atoró. Bueno. Ya estoy poniendo algunas zonas. Igual que en la base. Solamente que. Algo que me está pasando es que no me deja construir en algunos puntos en las esquinas. No sé. Aquí sí me dejó. Pero vean acá no me dejó cerrar. Ahorita techo voy a poner de una vez aquí en la pared doble. Las interiores van a ir de metal y las de exterior de piedra ¿vale? Pero les digo que aquí es el problema chicos. Yo creo que voy a tener que modificar. Exactamente aquí. Miren. Aquí. Este. No me deja construir. Entonces aquí yo creo que le voy a quitar este techo y voy a poner puerta nada más. Yo creo. Vamos a conocer las tarjetas acá porque no sé qué tipo de tarjeta está en este lado. Miren aquí es azul. Vamos a ver si hay algo chido. No hay nada. Bueno. Pues vamos a inspeccionar toda esta zona. Las cajas, las cajas militares que están en los contenedores. Miren aquí hay una. A ver que sale. Sale más cutre que nada. A ver aquí. Ok. Ya se las hicieron. Bueno. Aquí es verde y se ve vacío ese rollo. Bueno ni modo. Pues vamos a bombshelter ¿no? Yo creo. Miren ahí según una base a la izquierda. De hecho ya traigo bombas buggeadas. Ya me aprendí la oil por cierto. Y traigo unas oil ahí buggeadas para cualquier cosa pues de una vez radear. Ahora sí que es algo recomendable cuando vais de expedición. Si ya te sabes la oil llévatela. Pues total igual y raídas algo por ahí facilito. Así que bueno. Ya se ve otra construcción. Miren. Vamos a checarla. Miren chicos. Esta se ve prometedora. Y creo que traigo el explosivo adecuado para esta base. Miren. Nada más hay que ver por dónde le entramos. Que posiblemente sea por techo ¿eh? Miren. Pero bueno. Vamos a chequear las orillas. A ver si hay un lado más vulnerable. Así que. Pero por techo. Para mí que es algo viable. Miren. Aquí está el gabinete sí o sí. Sí o sí. O sea. Es así como que cantadísimo. Miren. Tiene techos inclinados. O sea que los techos no conviene tanto romperlos. Porque están esos techos inclinados. Aunque vea el horno. Está el techo inclinado. O sea. No puede entrar por techo. Ahí alguien anda disparando. Ah no. Me están disparando a mí. Maldito. Miren. Ahí está. Este. A ver si no me mata. Pero bueno. Dale. Ahí viene el brother. Está ahí en esa piedra. Este. Bueno. Pues yo creo que. Pues ahí viene. Ahí está. Ahí se va a aventurar. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado carnalito? Saludos. Vale. Vale. Ya está tocadón. Ya está tocadón. Me recarga. Estoy churaboyón. Nice. Ya lo reventamos. Buena. Este. ¿Qué pasó brother? Follow me. Por acá. Bueno. Trae SMG. Otra mita. Me viene bien. Miren. Andaba trajiteando este brother. Nice. Bueno. Vámonos a curar rápidamente. Hay que ponernos a cubierto por si viene más gente. Y así por lo menos tenemos vista de si viene alguien. Porque curarte ahí en medio te revientan. Miren. Tiene algún aditamiento su arma. Ojalá y sea mira. Porque ya ven que luego sale la colata y eso. Pero si es la mira. Hoy tiene mira. Genial. Ya tenemos mira de punto chicos. Esto está brutal. Ya que me va a ayudar muy bien. Para ahorita. Miren aquí sale gente. Es el detalle. Así que yo creo que de una vez vamos a empezar a reventar el techo. Miren aquí está la puerta. Pero no. No voy a poder entrar por aquí. Porque son techos inclinados. ¿Ya vieron? Bueno. Vamos a reventar aquí. Lo más viable es por el techo. Así que voy a poner nada más unas tres. Y ya esperemos que a puro machetazo caiga eso. A lo mejor me bajo. Porque parece que muera. Y la neta no está chido. Vale. Pues aquí yo creo que ya machetito. De hecho ya me aprendí también este machete bueno. O sea yo me lo aprendí. Porque dije no. Lo necesito. Y más ahorita el inicio para raidear. O para barrilear rápido. ¿Vale? Así que rompemos esto. Ojalá y se caiga. Ahí está. Genial. Miren. Nice. Nice. Pues le vamos a dar aquí. Yo creo que aquí ya no muero si me hago la orillita. Así que vamos a echarle unas cuantas. Miren este ya está tocado. Este ya va a caer con menos. De hecho ni siquiera voy a ocupar las trece. Así que. Bueno. Ya dije el número maldito. Pero bueno. Vamos a ponerle las. Las bombas que requiere. Esto para tirarlo. Miren. Es como les digo. Tiene tichos inclinados. Hay que andar al tiro. Bueno. Ya vamos a poner nada más esta. Espero que caiga ya con esta bomba. No le quiero echar todas las. Ahí está genial. Miren. Pues ya está abierto. El loot. A ver este brother. Nice. Miren. Tiene pantalones de metal. Eso me viene genial. Ya empezamos a tener más cositas. Más OP para nosotros. Vale. Vamos a cancelar esto tantito. Porque. Esa puerta es de metal. No la voy a poder romper. Ojo. Tiene muchos componentes. Este brother se ve que se andaba tarjeteando toda esta zona. Te voy a cambiar mis hogueras. Por tus componentes. Miren. Tiene bastantes. Voy a tratar ahorita de optimizar el espacio. Voy a dejar lo que menos importa. Y me llevo lo que más importa. Inclusive el chasis me lo voy a llevar para más carritos que luego me pueda hacer. Miren. Los engranes me interesan. Porque el ala delta no me lo puede hacer hace rato. Ya llevaba rato sin hacérmela porque no encontraba engranes. Pero ya con esto ya hasta para el carro me va a salir. ¿Vale? Miren. Pues está. Ojo. Nice. Miren. Aquí están las tarjetas. Las azules me interesan en sí. Miren. Tiene algunas hoy. Y el farmeo. ¿Vale? Bueno. Vamos a checar los hornos. Ojo. Bueno. Esto se pone bueno. Algo de metal. Así que me voy a llevar todo esto. A ver aquí. Bueno. Yo espero encontrar más sulfuro. Pero no. Bueno chicos. Hay que romper esa puerta de metal. La cosa es de que voy a necesitar como 30 oils. Bueno chicos. Vámonos. Voy a dejar este loot. Y yo creo que me voy a regresar chicos. Voy a romper la puerta de metal. Con eso creo que ocupamos 30 oils. ¿Vale? Y sí. Creo que sí tengo el sulfuro en la base. Así que sí. 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 A completo. Me vengo de volada. Porque la neta me interesa saber qué tiene ahí. Porque tiene cofrecitos de madera. Y me gustaría saber si tiene algo de spear. Para seguir aprovechando. Y aprenderme inclusive hasta la armadura. Así que bueno. Vamos a la base. Chicos. ¿Qué creen? Que sí conseguí el explosivo. El spear les iba a decir. El explosivo. Así que vamos a terminar de rodear esta base. Vamos a romper la puerta de metal. Con 30 oils. Yo creo que cae. Así que aquí ya traigo 20 hechas. Bueno. En el camino me las venía haciendo. Ahora sí que este. Para aprovechar. Pero bueno. Quiero checar realmente el daño. A ver si sí. Si no ya ni siquiera le doy más. Pues le echamos 10. Cuidado. A ver. Vamos a checar. Genial. Bueno. Entonces. Ojo pasos. No puede ser. Ya vienen a quererme robar mi raideo. Vamos a salir rápido. ¿Qué pasó carnalito? ¿Dónde estás? Hoy estás ahí subiendo. ¿Dónde crees que vas brother? Uy. Casi te mató. Hoy hay otro. Otro salvaje. ¿Qué pasó carnal? Tranquilos. Tranquilos. Brodes. Es mi raideo. O no vengan aquí a darme lata. Cuidado porque está el otro ahí arriba. Anda tocado. Miren. Este no trae arma. Pero vamos a llevarnos un loot. Miren. Ya se paró. Me está disparando. Uy. Ya lo matamos. Genial. ¿Vale? Ahora sigo looteando. Aguántame. Ay. Ya me está. Se levantó. Aguanta. Vale. No manches. Casi me mato. Bueno. A ver. Vamos a curarnos. Vamos a tener cuidado. Mejor me voy a meter a la base. Y me curo bien. Y ahorita ya luteo bien estos brothers. Y me apuro porque siento que van a regresar. Y me van a robar mi raideo. Vale. Vale. Vamos a curarnos bien con las jeringas. Rápidamente. Bueno chicos. Vamos a lutear este brother. A ver qué traía. Este van a traer SMG. Genial. Miren. Trae balitas. Vale. O miren. Este se ve que viene haciendo también así. Este. Tarjetas. Porque trae este ahí como que trampillas. Miren. Así a fuerzas viene haciéndose. Pero bueno. Miren. Trae componentes. Efectivamente. Sale. Vamos a tirar todo este rollo. O sea que me combino. Miren. O sea. Vamos a sacarlo de la base. Malo de estos brothers. Solamente espero que no me maten. Si no. Bailó esto. Miren. Aquí tiene más componentes. Me los llevo. Ay. Mira. Ahí tiene armadura de hueso este brother. Si me cabe. O me quede espacio. Me la llevo. Porque ahorita las de hueso vienen muy bien. Ya que este. Pues por lo menos es lo que hay. Miren. Me llevo también esto. Trae mira en su arma. O sea que eso está genial. A ver chicos. Vamos a tirar más cosillas. A ver. Vamos a checar que más tiene este brother. Miren. Voy a ir haciendo por cierto. Ahorita las bombas. Porque si no. No me va a dar tiempo. Tiramos esta hoguera. Ponemos las bombas. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Vamos a checar. Tiene machetas. Pero ese ya me lo prendí como sea. Ya no importa tanto. Me llevo las curas. Los que necesitan a la mera ahora. Oh. Tiene pechera de metal. Genial. Esta sí me la llevo. Esta la ha de haber sacado apenas. Bueno chicos. Vamos a reventar ya esta puerta. Nice. Ahora sí. Vamos a ver que tiene este brother. Mira. Aquí hay otro dormido. Mira. Me llevo tus balas. A ver. Vamos a ver si en los cofres hay mucho surfuro. No. Hay poquito. Pero hay bombas. Oh. Miren. Aquí hay spear. ¿Qué es lo que quería? Spear. Metal. El steel. Me llevo la tela. Que tiene bastante este brother. A ver. Vamos a ver por acá. Bueno. Aquí no hay nada. A ver. En este. Miren. Hasta las. Yo creo que si me cabe todo. Hasta las estanteras me las llevo. Ahorita voy a checar bien. Miren. Otra SMG. Genial. Y. Bueno. Ya creo que ya no hay nada bueno. Pero mira. O sea. Por lo menos. Creo que fue bueno. Y bueno muchachos. Este es el primer capítulo de esta nueva serie. Y creo que vamos bien. Con pie derecho. Vamos empezando de manera positiva. Ya tenemos armas. Ya empezamos a raidear. Y bueno. Ya por lo menos tenemos la base en pie. Solamente espero que el día de mañana. Que amanezca. No amanezca raideado. Sale muchachos. Así que bueno. Y espero que les haya gustado. Este. Y bueno. Pues vamos a echarle ganitas a esta serie en solitario. A ver. Cómo nos va chicos. Un saludo especial para nuestro amigo Martincillo. Que él nos comenta. Es normal que el sobrecalentamiento sea muy alto al jugar este juego. Tengo un poco X3 Pro. Y lo estaba jugando en todo bajo. Aún así casi me quema la mano. Lo tuve que desinstalar por miedo. Yo creo que tu equipo no es el problema. Me imagino que ha de ser algo más de la optimización. Ya que efectivamente yo también notaba que se calentaba un poquito. Bueno yo sí lo puse con gráficos muy altos y la resolución alta. Así que bueno. Más que nada yo creo que sí es la optimización. Pero si efectivamente sientes que se calenta mucho. Yo creo que mejor hay que esperar a que luego lo sigan mejorando este juego. ¿Vale? Así que bueno. Por cierto el juego que estamos hablando es el de Retract. Del video pasado que subimos al canal chicos. Hola, bienvenido. Gracias por suscribirte. Activa la campanita para que te saltea en tus próximos videos. Y te agradezco a ti amigo suscriptor que me apoyes todos los días viendo este contenido. Un abrazo muy especial para ti. Que te quedas hasta el final. Que me apoyes con tu like y tus comentarios. Y te mando un saludo muy especial a ti amigo colaborador. Que me estás apoyando actualmente en el canal. Entiendo el gran esfuerzo que haces por darme una donación cada mes. Y agradecer por cierto a todos los que ya llevan sus 7 meses. Y sus 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y todos los nuevecitos que sigan uniendo. Dejas muchísimas gracias. Aprecio mucho ese gran apoyo. Y deseo de todo corazón que Dios o en lo que crean. Se los multiplique infinitamente. Muchísimas gracias chicos. Si eres nuevo en el canal amigo. Yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video. Regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos. Activa la campanita. Y bueno chicos. Como siempre les digo. Un saludito. Y hasta luego. Chau chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.